Inicialmente concebida como una estación de montaña para huir del calor, ahora es utilizada por los turistas como punto de salida para los trekking. Hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en calor. Nosotros, una vez que ya hemos desayunado y hemos cogido fuerzas, vamos a hacer nuestras tres visitas. Una de ellas es aquella que veis allí al fondo, una pagoda toda tocada con cristales, decorada con cristales, que por la noche sobre todo iluminada, tiene un aspecto espectacular. Otra pagoda y también visitar el mercado. Nosotros también lo que hemos hecho es aprovechar en el día de hoy y hacer lo que es la contratación del trekking que vamos a hacer durante tres días. Y lo hemos contratado con la Family Sam. Nos ha salido bastante bien de precio. Mañana os contaremos porque iniciamos nuestra aventura en el trekking. Este mercado, de pequeño formato, aglutina puestos donde venden fruta seca, licores del país, pescados... La actividad empieza muy temprano, cosa que es de agradecer porque forma parte de la escasa actividad que te encontrarás en el pueblo. Esta es mi gran satisfacción porque hoy he dormido con una mantita tapada. Sí, tapada. Hacía días que no me tapaba con una manta y entonces hoy ver la sensación de que hacía un poquito de fresco, de que aún así estás en tirantes porque estás en tirantes y hace calorcito, pero pones una manta encima y te tapas y es una sensación plácida, plácida, plácida. Al sur del mercado te podrás encontrar con varias estupas que se restauraron con donativos de peregrinos. ¡Gracias! En este monasterio budista podrás encontrar una congregación de amables monjes. Eso sí, tendrás como penitencia subir unas escaleras, pero a cambio podrás disfrutar de unas vistas del pueblo muy bonitas. ¡Minga Lava! Nos vamos de cenita romántica al restaurante Tiri Gaya que nos han hablado muy bien de él. Es más conocido como el restaurante de las Seven Sisters y habla genial de él. Ahí vamos a comer comida local y aunque es un poco más caro que lo que vienen a ser las comidas que estamos pagando actualmente, en otros lados, que suelen ser unos 5 dólares, aquí seguramente pagaremos el doble, pero nos han hablado que hay muchas variedades, una carta muy extensa. Vamos a vivir una buena experiencia gastronómica. ¡Mira! ¡Mira! Hola, mi nombre es Susu. ¡Bienvenido a las siete hermanas restauraciones, que se llama Tiri Giza. Gracias. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues ya sabes, comparte, difunde para que la comunidad viajera también pueda disfrutarlo.